Las estrellas se visten de gala y la luna se llena del canto al saber que hoy es día de tu santo y hoy bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al día pasó Celeberemos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo Me están corriendo los años, quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos, sin perderme en la bebida Cada quien lo hace a su modo y yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida y Él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo es mejor no hablar de más Ay, y hay que disfrutar hoy que estamos pisando tierra Porque mañana no la pueden echar encima Me gusta cantarle al pueblo de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida y Él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo es mejor no hablar de más ¡Gracias!